Hola, soy Vanessa Malo y esto es Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. Dentro de la agenda legislativa de esta semana, en la Comisión de Derechos Humanos, se realizó una audiencia pública sobre inclusión social y productividad de personas con discapacidad. En la audiencia pública Reconocemos tu capacidad, la senadora Aydeli Sarazo resaltó el trabajo que sobre empleabilidad realizan fundaciones, el SENA y los Ministerios del Trabajo y de Comercio para personas con discapacidad. Tal es el caso de los incentivos tributarios que hoy tienen las empresas o los empleadores por vincular laboralmente a personas con discapacidad. Igualmente desde el sector público, lo que es la Agencia Pública de Empleo también tiene por norma el cumplir también con unas cuotas, unos porcentajes de vinculación laboral. Según cifras del DANE, en Colombia hay 3.474.611 personas con discapacidad. El gobierno indica que el 26.7% está ocupado y el 80% no tiene contrato de trabajo. Hay algunas leyes desde el año incluso 1997 que regulan esta materia. La ley 361, estas leyes buscan generar estímulos en el sector privado para que nuestras empresas en Colombia se animen a contratar personas en condición de discapacidad. Frente al tema, los senadores mencionaron retos del legislativo. En el caso de los colombianos sin discapacidad, el desempleo está en el 10.3% con tendencia al alza y en el caso de ellos está en el 70%. Es urgente presentar un proyecto de ley que permita esa inclusión laboral. Sí se ha avanzado un poco en la inclusión laboral, pero como digo, no nos preparamos nunca para más de 3 millones de personas, que es significativa esa población. El evento se cumplió en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los senadores Ciro Ramírez, Wilson Arias y Aida Bella realizaron la primera sesión de la Comisión Tierras Valdías en Tunja, Boyacá. El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo en la capital boyacense la primera audiencia desarrollada por la Comisión de Tierras Valdías del Senado de la República. Los senadores Ciro Ramírez, Aida Bella y Wilson Arias fueron los encargados de convocar a la comunidad boyacense y a instituciones como el IGAD, la Asociación Nacional de Usarios Campesinos, la Procuraduría General, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, con el fin de de socializar los trabajos desarrollados desde cada una de estas entidades encargadas de la formalización de tierras en esta zona del país. Creo que escuchar a todas las partes te crea una especie de mare magnum, pero es muy importante. Hay quienes dicen que en Boyacá no hay ningún baldío, leo algunos documentos que dicen que sí hay baldíos, hay quienes dicen que los baldíos se les pueden quitar a los campesinos. Yo digo, qué horror, no es verdad. Los baldíos son por definición constitucional para los campesinos, para nadie más, para los pequeños y medianos. Pero a todos esos decidires creo que hay una labor, algo así como de investigación, de caracterización, y hay una labor de interpretación. Durante las seis audiencias que tienen previstas para abarcar el territorio nacional, se ha establecido como único objetivo construir consensos democráticos sobre políticas públicas y proyectos de ley relacionados con la situación de tierras baldías, acceso y formalización de ellas. El departamento de Boyacá tiene un aspecto fundamental, es que es de microfundios. Dos, el grave problema del departamento es la formalización de la tierra, donde vemos casi un 80% en falsa tradición, donde tenemos también un grave problema en ciertas zonas por la delimitación de los páramos, donde el único método de subsistencia de muchos hogares boyacenses es la ganadería, el sector agropecuario o la minería, y en esa delimitación tendrán que buscar otra fuente de ingresos. Y es un grave problema que el gobierno debe dar alguna alternativa a estas familias. Después de la socialización de la situación en la que se encuentra el departamento de Boyacá, la senadora Aida Bella manifestó que desde su instancia defenderá el campo para que campesinos boyacenses puedan tener mejor calidad de vida. La mejor conclusión es que cuando uno se acerca a los campesinos, a la gente, al ciudadano de a pie, es cuando aprende. Yo aprendo más en estas reuniones que con las famosas entrevistas con los super técnicos. Por supuesto, de ellos también aprendo. Pero esto es, yo creo, que un cúmulo de conocimientos enormes. El campesino habla con el alma, con el corazón, con el sufrimiento y con sus necesidades. Fue aprobado en la Comisión Primera el proyecto de ley que busca reorganizar de manera integral a los departamentos que integran la región de la Amazonía. La iniciativa busca reorganizar el funcionamiento de protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Aupés, territorios que serán protegidos por su diversidad ambiental y étnica y por lo tanto es dispensable darles mecanismos que les ayuden a su progreso y desarrollo, según explicó su ponente, la senadora Paloma Valencia. Hay regiones en Colombia como el Amazonas que necesitan un régimen especial. Esta reforma constitucional de mi autoría, de la representante Yénica Costa del Centro Democrático, lo que pretende es que el Amazonas tenga un régimen totalmente diferente, que incluya control de población, una gran investigación, pago del resto del país para proteger ese ecosistema que no es de los colombianos sino de toda la humanidad. Asimismo, dadas las condiciones particulares en el aspecto cultural y étnico, también proteger las comunidades indígenas que habitan en esa región, para lo cual se propone el establecimiento de un régimen especial en consideración a las características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares. Que su gente también pueda tener el desarrollo que merecen, que las comunidades indígenas puedan preservar sus tradiciones y puedan tener indicadores de calidad de vida que les permitan sentirse bien y tranquilos. Lo que queremos es el equilibrio entre la preservación de la biodiversidad del Amazonas con el sacrificio que debe hacer el resto del país para defender. Otro aspecto que se desarrollará con la puesta en vigencia de la ley será proteger a toda costa la deforestación y toda intervención que afecte la biodiversidad de esa zona del país considerada como el pulmón del mundo. Vamos a unos mensajes institucionales, no se muevan, ya regresamos. A denunciar facilita la denuncia. A denunciar facilita la denuncia. Me robaron y denuncié. A mí me extorsionaban y decidí denunciar. A denunciar crece. Ahora usted puede denunciar más delitos, sin filas y en pocos minutos. Hurtos, falsedad en documento público y privado, estafa. Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Cada ataque al tubo nos pega a todos. A la comunidad. A los ecosistemas y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón-Cubeñas ha sufrido más de 1.500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos. Es nuestro medio ambiente. No más. En medio de la tensión que vive el país frente a las jornadas de protestas que ya superan las tres semanas, el presidente del Congreso decidió reunirse con los líderes del Paro y los voceros de las bancadas del Senado. Más de tres horas duró el encuentro del presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, con los líderes del Paro Nacional, iniciado el pasado 21 de noviembre, y los voceros de las bancadas del Senado de la República. El Senado de la República se dispone desde ya a elaborar continuamente en el periodo de receso sobre los temas de agenda legislativa y control político relacionados con las peticiones del Comité Nacional de Paro. El objetivo no es tensionar más la situación en el país, es distensionar la situación, que ya vaya volviendo la tranquilidad, pero que la gente sepa también que ese proceso de negociación de los puntos planteados por el Comité Nacional de Paro realmente tengan un desarrollo y apuntando finalmente a construir el acuerdo. Tras la reunión, que contó con la asistencia de aproximadamente 18 voceros, García Turbay reafirmó su posición frente al tensionante momento que vive el país. Durante la plenaria del Senado, llamó a sus colegas a unar esfuerzos para propiciar espacios de diálogo con el pueblo colombiano. Yo seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer desde mi presidencia para servirle a mi país en todo este problema en que estamos. De verdad que lo felicito. Nosotros, este es un Senado de puertas abiertas para que se abra la discusión decente. Hoy en Proyectos de Ley Radicados les hablamos de uno de los temas más comentados durante esta semana a favor de los profesionales del sector de la salud. A puertas de finalizar este periodo legislativo, muchos senadores han venido radicando diferentes iniciativas legislativas. Hoy, en Proyectos Radicados, les compartimos algunos puntos importantes para ustedes. Se está encaminado a mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras del país y de las mujeres cuidadoras que hay en el país, a que se les reconozca este oficio de alguna manera. Según estudios, señalan que aunque en las organizaciones de la salud se ve la presencia de mujeres en un 70%, pocas llegan a roles de liderazgo, razón por la cual diferentes profesionales del área de la enfermería acompañan la radicación de esta propuesta. Nosotros las enfermeras somos las anfitrionas de los sistemas de salud, de los hospitales, recibimos el paciente. Nosotros somos las 24 horas. Por eso somos hermanados con el personal auxiliar, por eso necesitamos dialogar, hacer acuerdos, por eso necesitamos que nuestro cuidado realmente pueda existir. Creo que esa es la necesidad principal. Tras el deterioro que se ve en los rellenos sanitarios, el agotamiento de los servicios ambientales y la falta de prevención de un ambiente libre de contaminación, son aquellas las razones que motivan a la senadora Rubi Chaui a generar incentivos para todos los colombianos con la finalidad de que ellos se apropien de esta causa. Lo que busca es incentivar el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas en los diferentes sistemas de transporte de pasajeros masivos establecidos en todo el territorio nacional. O sea, que si un ciudadano llega a una estación de transporte, ahí se van a encontrar, y lo dice el proyecto de ley, con una estación de recarga verde. Y lo que va a permitir es que usted intercambie unas botellas plásticas, unos vasos plásticos por recarga en lo que va a ser la tarjeta de transporte masivo. Con esta iniciativa ambientalista terminamos nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes. Vamos a unos mensajes institucionales. No se muevan, ya regresamos. No se muevan, ya regresamos. Con la proyección de un observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral que propicie un nuevo modelo de control fiscal, la Auditoría General de la República ha liderado la transformación del sistema de control fiscal del país. A través de procesos de modernización tecnológica, institucional y metodológica, del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales, la Auditoría hace del control fiscal un factor que promueve la transparencia de la gestión pública y un agente articulador para la cohesión social, el progreso y la paz de los colombianos. Auditoría General de la República, gestionando el conocimiento del control fiscal. ¿Listo? Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor miren, acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. ¿Usted entiende? Hey, corruptos, pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Buenos días, niños. Veamos qué hicieron este fin de semana. Mis papás me llevaron al parque y jugamos en la rueda a rueda. Pues salimos de pase y vimos muchas vacas. Me quedé en la casa, pero él me dijo que no le contaron a nadie lo que me hizo. ¿Por qué no me iban a creer? Enséñelos a identificar el peligro. El 80% de los abusadores son personas cercanas a las víctimas. Las manipulan y silencian. Denuncien todas las sedes de la Fiscalía. Más información desde un celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Al compás del ARPA, las maracas y el 4, profesionales del Joropo brindaron su mejor repertorio para darle comienzo al segundo congreso regional, donde la mujer llanera fue la protagonista de la jornada por su empoderamiento en nuestro país. Nosotros somos mujeres cabezas de hogar, la mayoría, las otras son personas profesionales, gente que se ha preocupado por superarse. Nos preocupa el departamento, nos preocupa el país y en cierta manera somos también participativas. Más de 1.200 mujeres de diferentes municipios de la Orinoquía y la Amazonía se dieron cita para escuchar las diferentes propuestas por parte del gobierno para incentivar sus derechos y proyectos de emprendimiento. Toda la cultura alrededor de la naturaleza, de las actividades agroindustriales, como la ganadería, por ejemplo, son muy importantes y muestran algo que los viajeros del mundo quieren venir a conocer. Las llaneras escucharon las diferentes propuestas de emprendimiento, donde la mayoría de expertos insistieron que las mujeres de esta región serán protagonistas en sus negocios. Es una mujer que sale adelante, que si le toca sola, sale sola por sus propios medios, pero que si tiene que ser también una buena compañera en su hogar, una mujer ejemplo en su hogar, también tiene todas las capacidades. El segundo congreso permitió destacar el protagonismo de la mujer llanera en la actualidad colombiana, donde varias logran cargos por primera vez en alcaldías y asambleas. Somos trabajadoras, berracas incansables. Desde las cuatro de la mañana la mujer campesina está levantada haciendo el tinto y acompañando en las labores de ordeño a su hombre de la casa. Y hoy, gracias a Dios, tenemos grandes mujeres que nos representan, como lo es nuestra senadora Amanda Rocio González. La creadora del evento manifestó su satisfacción con la participación activa de la mujer llanera en los últimos episodios de nuestra historia colombiana. Eso quiere decir que estamos perdiendo el miedo, que estamos arriesgándonos y es la invitación que le hacemos a todas las mujeres. Todas tenemos las capacidades suficientes porque Dios nos creó perfectas para poder estar en cualquier escenario, en cualquier puesto. Este segundo congreso permitió el anuncio del primer festival gastronómico y artesanal que se realizará en la ciudad de Yopal en el marco del Cimarrón de Oro. Hola, bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Iniciamos con un tema que tiene trinando al senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, con el numeral No me cobren de más, con el cual asegura que la ley 1911 aprobada por el Congreso el año pasado no se está cumpliendo a cabalidad. Arroa Rodrigo-Lara-Numeral No me cobren de más, Ministerio de Educación. La idea fundamental de la financiación contingente al ingreso es que el beneficiario pagara de acuerdo con sus ingresos, es decir, que los estudiantes no pagarán en ningún caso más del 19% de su salario mensual. ICTEDS, ¿qué pasó con esto? Arroa Rodrigo-Lara-Numeral No me cobren de más. Advertimos hace más de tres años que el peso de las deudas con el ICTEDS construiría la más grave bomba social. Vimos las marchas, vimos las manifestaciones. ¿Por qué el gobierno, Ministerio de Educación, no ha cumplido con la implementación de leyes? El año pasado, a principios, logramos aprobar una ley muy importante previendo el estallido social de los últimos días, la ley 1911 de 2018. Esa es una ley básicamente que modifica, que cambia sustancialmente la forma de adquirir un crédito educativo con el ICTEDS, y introduciendo básicamente la figura de la cuota contingente al ingreso. Es decir, muchacho que salga a trabajar pagará una cuota proporcional a lo que gana. ¿Por qué? Porque hoy, básicamente, cuando un muchacho sale a trabajar, se gana en promedio un millón trescientos. Y las cuotas del ICTEDS son en promedio de 600 a 650 mil pesos. Pues algo absolutamente inhumano. Inclusive, cuando un muchacho pierde el trabajo, queda cesante, tiene que seguir pagando esas cuotas. Y cuando se cuelga definitivamente, entra a responder el patrimonio de sus padres, generalmente la casa de sus padres. En gran parte, el estallido social se explica por leyes o sistemas de endeudamiento de crédito estudiantil de esta naturaleza. Por eso sacamos la ley 1911, que establece básicamente que todas las cuotas deben ser contingentes o proporcionales a lo que gana cada muchacho. Y en segundo lugar, establece también que cuando se pierde el empleo, cuando se queda sin trabajo, se suspende o se congela el pago. Y tercero, ya no responde el patrimonio de sus padres, no responde la casita de sus padres en caso de que se cuelguen y no puedan seguir pagando. Por su parte, la senadora Griselda Lobo utilizó todas las redes sociales para hacer el lanzamiento de la Feria por la Paz y la Reconciliación y el gran desfile de prendas hechas por excombatientes. Iniciativa acompañada por este mensaje. En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, varios senadores hicieron una importante reflexión frente a este flagelo que aún existe y se ve reflejado en diferentes acciones. En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, recordamos que este flagelo aún existe y que ha tomado nuevas formas para expresarse. 1. Trata de personas. 2. Trabajo infantil. 3. Reclutamiento de niños para el conflicto armado. La esclavitud no se regula, se combate en todas sus formas. Por su parte, la senadora Ana María Castañeda, representante de la Equidad para la Mujer, destacó los siguientes numerales en sus trinos. Arroba Ani Marcas. La explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños son aberraciones sociales que requieren de todos los esfuerzos para ser eliminados. No bajemos la guardia. Numeral, libres de trata. Numeral, abolición de la esclavitud. Numeral, 16 días. Y en nuestra encuesta de la semana, ¿para usted cuáles son los temas más relevantes de la reforma tributaria? Esto fue lo que votaron nuestros usuarios en Twitter. Arroba Senado GovCo. Numeral encuesta semana. ¿Cuál considera que es el tema más relevante de la reforma tributaria? 1. Tres días sin IVA al año. 2. Reducción del 4% en aportes a salud. 3. Venta inmuebles sin IVA. 4. Rete fuente recuperable. Tres días sin IVA al año, 11%. 4% menos aportes a salud, 45%. 20 inmuebles sin IVA, 21%. Rete fuente recuperable, 23%. Así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes. Pero recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de www.senado.gov.co. Hasta pronto. Y aquí finaliza Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como arroba senado.gov.co. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!